¡Bienvenidos una vez más a otro video en este mes spooky de Halloween! Sí, espero que mi voz haya sonado un poquito así como que temeraria, pero no lo creo. Vamos a hablar de esta película que realmente hoy, 5 de octubre, se cumplen 50 años del estreno de esta película en 1973, que es El Exorcista, una película que tiene bastante curiosidades detrás, no simplemente vamos a hablar de lo que fue la película, también vamos a hablar de estas curiosidades que realmente esta película marcó como que un antes y un después en lo que fue como que el género de terror. Sí, muchas películas como que tienen como que eso, esa espinita como que te marca cuando tú la ves, pero esta película tiene algo diferente a las demás y vamos a hablar de esos detalles curiosos para que tú veas todo el entramado de cosas que pasaron detrás de cámaras y posteriormente luego con la exhibición para que vean todo lo que tiene que ver, todo este mito que tiene, toda esta leyenda urbana que hay detrás de esta película, porque la película es reconocida como una película maldita, así como lo digo, una película maldita, por todo esto. Y vamos a hablar punto por punto de cada cosa que pasó, de esas curiosidades un poquito como que... Yo sabía un poco de qué iba, como que por qué le llamaban una película maldita, sabía algunas cosas como que bastante por arriba, nada profundo, pero cuando comencé a buscar y a leer me quedé como que, wow, realmente daba miedo estar en esa época y vivir esa película luego de todos esos problemas. Pero bueno, vamos a contarlos aquí punto por punto. Y el punto número uno es que hubo un incendio que realmente destruyó todo el decorado, realmente quedó todo inservible en el set, excepto la habitación de Regan, que es la protagonista de la chica que es poseída, lo cual, o sea, te da como una sensación de que realmente es algo que tú te quedas pensando como que hay un incendio, se quema todo y lo único que queda es la habitación donde la chica está poseída. De entrada, si te lo digo, es como que, bueno, pueden pasar algunas casualidades, pero que lo único que haya quedado bien sea eso, como que trae un poquito como de grima. Otro punto son los gritos y dolores reales que hay durante la película. Hay escenas en las que salieron lastimadas lo que fue tanto Linda Blair como la madre de Linda Blair, que fue Ellen Burstein, que hay una escena en la que el personaje de Linda Blair golpea a su madre y ella cae y se lastima la columna. Y esas escenas están en la película donde ya como que, ay, ese grito de dolor, toda esa escena está en la película. También Linda Blair que sufrió como que dolores de espalda durante todas las escenas donde la cama se movía, lo cual es un poquito como que, bueno, ¿qué te digo? También hay algo que me chocó mucho que fueron los métodos poco ortodoxos que utilizó el director para tratar como de sacar lo mejor de sus actores, porque hay dos escenas en específico que, bueno, son las únicas dos escenas que aparecen como que fueron como bastante puntuales, que es que en la escena de Jason Miller, que es el padre Carras, que realmente ese actor me encanta, ahí en la escena cuando él ve a la chica poseída por primera vez, el director de buena onda disparó un arma detrás de él para darle esa sensación como de susto. O sea, yo me quedo pensando, o sea, ok, tú eres un actor, quizá te falta como que calentarte un poquito para tú como que sacar esa actuación, pero realmente era necesario disparar un arma detrás de tu actor para sacarle como que esa mirada de terror. Realmente no, no, no entiendo. También hay otra, otra cara, pero otra cara no. También hay otra parte, otro método del director que él bofeteó, directamente bofeteó al actor, al actor del padre O'Malley, que realmente no recuerdo cuál es ese, si lo encuentro lo dejaré aquí en pantalla, que lo bofeteó simplemente para darle como que la expresión que él quería en la cara, o sea, tú tienes que estar bastante rayado de la cabeza para hacer eso, pero bueno, es una película que cuando tú ves el resultado es como que bueno, sí, fue bastante necesario. También que la parte que más choca es que hubo muertos dentro o fuera de pantalla y tragedias familiares. Los actores Jack McGowan, que es el director que está dentro de la película, y Basiliki, Basiliki, Dios mío, este nombre, Basiliki, Maliaros. Ella es la madre del padre Carras. Ellos dos murieron dentro de la película, que si recuerdan, la primera muerte de la película por parte de la chica es el director de la película, o sea, la película que está dentro de esta película, no el director mismo de la película, sino que el hombre este que está como enamorado de la madre de la protagonista, y también la madre del padre Carras. Ellos dos mueren dentro de la película, pero también murieron fuera de pantalla, lo cual te deja como esa sensación como que más siniestra de la onda. Además de que el abuelo de Linda Blair murió, y también algo bastante curioso que es que el hermano de Max Bouncy Doe, el actorazo este, falleció durante el primer día de rodaje, y el hijo de Jason Miller, que es el padre Carras, estuvo a punto de morir por el golpe de una motocicleta, pero él se salvó. O sea, realmente es como que... Como que tantas cosas juntas dentro de la película, pero esto no termina aún, porque Mercedes Matt Cambridge, la que hizo la voz del demonio Pazuzu, ella tuvo una tragedia también, que su hijo asesinó a su esposa, y a sus hijos antes de suicidarse. O sea, que realmente la película estaba marcada por bastantes tragedias, y una cosa como que sumamente... O sea, es que te lo cuentan en ese momento, y tú dices, no, yo no quiero ver esta película. Quemen esa película, no la saquen nunca. También que la película, para seguir sumándole este aura de misticismo tóxico, y penumbra, y muerte, destrucción del infierno, la película fue editada en la calle número 666 de la avenida Quinta de Nueva York. O sea, ya tú mismo puedes decir, o sea, ¿qué onda con esta película? Y las mismas personas estaban pensando que tenía como que el mismo demonio impreso durante el celuloide. O sea, ya tú sabes el escándalo que hubo. Y los efectos secundarios que hubo también después de la película, es que la gente se desmayaba, vomitaba, y realmente comenzaba como que a visualizar cosas que no eran. También hubo una mujer que demandó a Warner Bros., porque la película... Bueno, ella decía que la película estaba mandando como que mensajes subliminales, y que al momento de ella salir del cine, como que hizo que tropeciera y se rompiera la mandíbula. O sea, un escándalo, pero de locura, que tú dices, ok, esta muchacha tiene que estar como que bastante loca para ver eso. Y que también, esta es una de las películas favoritas de Jeffrey Dahmer. Ya saben, Jeffrey Dahmer, vayan a ver el Netflix. Pero sí, ya saben, el asesino este que se comía a las personas que eran homosexuales prácticamente. Pero ¿qué te puedo decir? O sea, aparte de todo esto, es una película que triunfó. Y triunfó a pesar de todo lo malo. Y ahora vamos a hablar, sí, de lo que fue la película. Como digo, o bueno, la película es una película de terror. Es una película de 1973. Han pasado 50 años, yo he visto muchas cosas. Y tengo que decir que la película a mí no me dio miedo. Tengo que decir que una sola escena me dio miedo, y fue con una que sonó el teléfono. Sí. O sea, no quiero reírme, pero es que realmente, yo me cagué de miedo cuando sonó un teléfono, porque pusieron el teléfono a todo lo que da. Y, o sea, obviamente, o sea, si tú no tienes reflejos, es que directamente, o sea, no hay forma de que no te asustes con eso. Sí, la única escena donde llamó a usted fue que sonó un teléfono. Y tengo que decir que la película no es que dé miedo en sí, pero tiene una obra envolvente, porque desde las primeras escenas en el desierto, tú sientes como que el sonido te atrae. El sonido como que intenta como que adentrarte mucho en lo que es esta película. Y yo lo miré con audífonos de noche, porque soy valiente, y, no sé, sentí como que una atracción por la película, porque yo sentía como que necesito saber qué está pasando. Y no simplemente por saber qué está pasando, sino porque la música me tenía como en medio trance. No voy a hablar como que, oh, sí, estaba en un trance. No, no, sino como que era bonito y era seductor. Sí, era seductor, sí. Es seductor a lo que es la banda sonora, que te quedas como que, ah, como que quiero saber qué está pasando, qué está pasando. Pero por otra parte, yo me quedé como que, ¿cuándo vendrá la parte del exorcismo? Porque realmente hay que darnos cuenta. El exorcismo pasa en los últimos 15, 20 minutos de la película. Y la película se divide como en dos partes. Que la primera parte es como una parte médica, pero tipo como detectivesca, porque hay crímenes, hay un detective de por medio, pero hay médicos intentando saber como que qué le pasa a ella, o sea, a Regan, a Linda Blair. Y es como que es muy técnico, muy médico, y también es como que bastante, diría que detectivesco, tipo policíaco, que realmente en la parte del policía realmente no tiene como que mucha participación, pero está ahí y añade bastante, aunque tenga poca participación. Y luego ya la segunda mitad es cuando ya se revela lo que es que ella está poseída, y luego viene el padre Carras. La película se divide como en tres partes, que va contando como que en consecuencia la vida del padre Carras, lo que es la madre de Linda Blair, junto con la situación que ella tiene, y luego el padre, el padre Max Bonsido, que es Miren, Mering, 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 que él realmente, yo pensaba que él iba a tener un papel bastante importante, y me di cuenta de que era Max Bonsido cuando acabó la película. Cuando yo fui a Wikipedia a buscar datos de la película y me di cuenta de que ese era Max Bonsido, realmente, o sea, yo no sé cómo soy tan pelele, que no pude darme cuenta, y se me hace familiar la cara, pero sí. La cosa es que con él, él solamente aparece al principio de la película y al final. Yo pensé que le iba a tener como que alguna, alguna relevancia más en la película, pero bueno, ya dicho como que todo eso en general, vamos a hablar de la película. La cosa es que tenemos este personaje que ella es una actriz, que es la madre de Linda Blair, y todo sucede porque, bueno, todo sucede, no, todo comienza con que ella escucha como que ruidos que vienen como del techo, que realmente no se sabe qué es eso, pero ya te das cuenta cómo es una película de terror, de que hay algo extraño. La parte de cómo llega el demonio a la casa es por parte de una Ouija. Claro, eso es lo que yo entiendo, porque Regan está jugando, bueno, ella dice que ha jugado mucho tiempo con una Ouija, y quizás eso pudo como que atraer el demonio, pero por otra parte tenemos el personaje de Max Bonsido, que es el padre Merrin, que está en el desierto, y él encuentra como una figura de Pazuzu, y como que la arranca de un sitio. Yo pensaba que eso era como un contenedor de algo que lo rompió, y como que se liberó o algo, porque realmente en las partes cuando están tratando de hacer el exorcismo, o bueno, el padre Carras está como intentando dar a conocer qué realmente es lo que tiene ella. Ella menciona Merrin, el padre Merrin, y yo pensé que con esa conexión, ahí diría, ok, el padre Merrin tiene que estar aquí y va a estar al final, y esto va a ser más fuerte que Avengers Endgame, porque así fue que yo finalmente la pelea final, yo dije, esto va a llegar y se va a convertir en una locura, que realmente la última parte de la película es bastante como que, no diría que fuerte, pero es como que tú te quedas como que viendo y realmente es que si van a ser el exorcismo, y realmente de las partes, no diría que menos favoritas, pero de las que yo esperaba más, era la parte del exorcismo, y como digo, o sea, han pasado 50 años, han pasado muchas cosas, y quizá como que la misma intención de verla en el 73, verla en el 2023, no hace como que, hace como que baje un poquito lo que es la parte del miedo, pero tengo que decir que no le quito crédito, porque yo la miré como que en total sintonía de que realmente yo me estaba ubicando en un asiento en 1973, y realmente yo quedé fascinado con muchas cosas que hay durante la película, muchos movimientos de cámara bastante buenos, mucha edición bastante cortante, que yo entiendo que hay muchos momentos que la cámara corta, hay muchos momentos que la cámara se corta abruptamente, y por esa parte yo digo, ¿por qué cortan así? Yo me quedo como que un poquito incómodo, pero yo entiendo que eso es lo que trata de la película, como que ese tipo de incomodidad, y realmente creo que por esa parte lo logra, lo que es la ambientación, la atmósfera, la casa, que la casa en sí, toda la parte de donde está ubicada con esa escalera afuera, es como que todo, todo muy, muy una zona bastante viviente, porque esa zona es muy, muy bonita, y aparte de bonita es como que muy atractiva, o sea, porque tú tienes como que una escalera bastante como que larga, que es como que das como que una zona que está inferior, que tú subes por ahí, pero luego llegas como que a una calle entre dos pasillos que dividen dos casas, es bastante interesante esa arquitectura de esa casa, pero bueno, me desvío de lo que está hablando de la película, la cosa es que la madre como que trata de saber qué es lo que hay arriba, pero realmente no llega a nada, también tenemos lo que es la historia del padre Carras, que el padre Carras como que está un poquito como que desanimado, porque él no quiere como que ya ser, ser padre, también tienes como que su madre enferma, que termina en un asilo psiquiátrico y termina muriendo, y luego tenemos la historia del padre Merrin, que está como que de arqueólogo en Irak, creo que era en Irak en Afganistán, y él descubre lo que es esta figura de Pazuzzi, como digo, él la descubre y realmente no ocurre más nada después de ahí, aunque la película como que distancia mucho lo que es la aparición del padre Merrin, tú te quedas pensando mucho en él durante toda la película, porque realmente él es el exorcista, y bueno, a pesar de eso, el padre Carras como que ocupa muy bien lo que es esa parte como de exorcista, bueno, padre secundario, y realmente me gusta mucho la presencia que él tiene y la dinámica que él tiene también junto con el policía, que la escena en la que se ve por primera vez es sumamente como que interesante y hay un guiño a dominicanos, república dominicana por aquí, que yo realmente la flipé, porque realmente no esperaba escuchar dominicanos en una película del 73, pero bueno, que te digo, así suceden las cosas, una parte que se me siente como que algo, no diré que curioso, pero como que me saca un poquito de lo que es la onda de la película, es que no tenemos como que una progresión en lo que le pasa a Regan, es simplemente como que de un día para otro, estamos en el hospital y estamos haciéndole pruebas y ella comienza a tener cambios, pero no hay como que algo antes de eso como que diga, sí, ok, está pasando esto y está pasando esto, sino simplemente es como que bueno, vamos a comenzar la trama del exorcista, perdón, de la posesión y vamos a comenzar aquí haciendo el análisis y todo eso, porque ella al principio siente como que sí, su cama se está moviendo, pero realmente no tiene como que otro detonante más allá de eso, así que por esa parte me la encuentro como que bastante flojilla y toda la parte ya cuando comienza lo que es ella poseída hasta su desenlace es bastante bueno, es, como te digo, no da miedo porque yo me reí bastante, yo me reí bastante, si no lo creo como que decir como que tan, tan así para no quitarle como crédito, pero yo me reí bastante y no me reí bastante de que, de que, ah, que estúpida escena, no, es que, esa era mi reacción al ver esos momentos como que tan, tan what the fuck, como ella se apuñalaba o golpe, o sea, como ella golpeaba a la gente o como le escupía en la cara, bueno, esa parte es un poquito más grascortesca, pero muchas escenas yo me reí porque esa era la reacción que me daban y aún así es una película que tú te la miras solo y te la miras de noche, te causa como esa sensación de que, te causa mal rollo y realmente sí, causa muy, muy mal rollo en algunas escenas porque, como digo, es una película que está bastante vieja, causa mucho impacto si tú lo miras desde un punto de vista de que, como digo, si tú te ubicas en el 73, en un cine, o sea, si tú te ubicas, no en un cine, pero te ubicas como que tú eres parte de una persona en el 73 viendo esta película por primera vez porque, quitando toda la parte de que yo me reí de la gracia, yo me sentía un poquito incómodo por dentro y era como que, wow, yo sentía muchas partes y decía como que, yo espero que ningún demonio me esté viendo y yo viendo la película, no quiero decirlo porque va a sonar un poquito como que, ah, estoy haciendo como que drama y muchas cosas, yo llegué a ver como que dos sombras extrañas y sentí también un ruido bastante inquietante aquí, pero bueno, eso me imagino que es típico de todos los días que puede pasar algo, que ve una luz rara o algo extraño, pero bueno, es quizás mi cerebro sugestionándome y yo también como que sugestionándome por la misma, por la misma película, pero en general, creo que es una película bastante bien, es una película que con el tiempo como que creo que, no diría que ha mejorado, pero creo que se mantiene bastante bien, teniendo en cuenta de que tuve una remasterización en 2001 y se ve bastante bien, aunque tiene algunas escenas como que, algunos cortes de la película que algunos frames van como que un poquito más adelantados que otros, algunos van como a 29, otros van a 24 normal y como que se salta a veces como que, es un poquito interesante, pero en general, la película para mí es una película que lo diré ahora, es una película de nueve, nueve pisao, es una película que yo me quisiera volver a ver y quisiera que todo el mundo la vea, porque es una película que realmente está bastante buena, es una película que quizás te puede dejar con un mal cuerpo dependiendo del tipo de persona que tú seas, pero realmente es una película que si tú, como te digo, no te sugestionas en tanto en el tema de que es una película de exorcismos, de demonios y todo ese tema, tú como que puedes darle como que una oportunidad y realmente tú te dejas impresionar porque es una película como que digo el día de hoy, realmente vale la pena verla. Y no terminaré el video de aquí a pesar de que le di la calificación, pero si no, seguiré hablando un poquito más allá porque también quiero decir los temas, bueno, el tema tipo exorcismo que es, bueno, de lo que trata la película que es un poquito extraño, como dije, la primera parte de la película es como que bastante tipo detectivesco, tipo técnico, médico y la segunda parte es como que más religioso, espiritual y todo el tema de lo que es el exorcismo y realmente no tenía en cuenta la parte de lo que tú necesitabas para ver, o bueno, para realizar un exorcismo. Te cuenta mucho en la película de que realmente los católicos son los únicos que tienen como que este tipo de método quizá tipo vigente entre comillas pero que realmente no lo usan y que realmente son los únicos que pueden hacer lo cual me parece un poquito bastante, no quizá desconsiderado con todos los demás pero es como que no sé, realmente yo he visto bastantes películas donde cualquier persona toma un libro y comienza a decir cualquier cosa de la Biblia porque creo que son algunos versículos como que específicos para eso y puede hacer un exorcismo aunque creo que tienen que ser católicos pero realmente el tema burocrático y el tema de permisos aquí y el tema como que de la iglesia como una institución que es como que algo como que súper top tampoco entiendo cuál era el bueno no entiendo sino tampoco cuál era como que la posición de la iglesia en los años 70 o los 80 quizá era como que mucho más respetable ahora pero al punto de que tú hablar con digamos un obispo jefe cabecera y tú tengas que besarle la mano o no sé si tiene un anillo o algo pero besarle la mano como diciéndole como que sí te respeto es como que me sobró bastante también que para la parte del exorcismo como dije que es una parte que realmente a mí me me dejó con ganas de yo ver mucho más es bastante sorprendente porque yo no pensaba que ninguno de los dos exorcistas iban a morir para el final lo cual yo pensaba cómo tú vas a sacar este demonio yo lo pensaba mucho porque realmente no encontraba o sea yo me encontraba contra el espada de la pared porque tú decías como que bueno ellos van a intentar como que sacarlo y van a intentarlo una y otra hasta que funcione hasta que funcione hasta que funcione porque hay una parte en la que dicen que el padre Merrin hizo un exorcismo en África que duró aproximadamente como seis meses yo dije ok esta película le quedan como cinco minutos y aquí ellos no pueden durar no pueden durar seis meses y realmente a mí me sorprendió la parte de que de que el padre Carras se sacrificara se sacrificara para para liberar a la chica y me gusta mucho que hay no diría que es algo subtexto o sutil pero antes de esa escena el padre le dice como bueno la madre de Regan le dice al padre que si su niña va a morir y él tiene como que ese momento de revelación que dice no ella no va a morir y esa es donde él tiene como que el momento de sacrificio y donde se mata directamente sacrifica por ella pero 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 es lo que me deja pensando mucho la cabeza porque es que realmente como son las las reglas espirituales si tú te suicidas tú directamente vas al al infierno según como que las creencias religiosas católicas y al final de la película cuando ya él termina de morir se viene como un padre amigo de él y como que le da como que la extrema unción hay al final y como que le dice arrepiéntete y como que lo le hace una señal así de la cruz y como que lo despide y yo me quedé pensando o sea porque quizás un poquito polémico no sé si tengo que buscar a alguien religioso para que me diga que está pasando aquí pero yo me quedo pensando como que ok él se sacrificó por una chica lo cual es algo bueno pero él tiene un demonio y está poseído lo cual es algo malo pero él se suicida para salvarla lo cual es algo bueno pero en el suicidio él se va al infierno lo cual es algo malo entonces tengo como que esa contradicción de que realmente él iría al infierno en ese caso yo entiendo de que él lo hace por el bien de la niña pero el suicidio no tiene como que como que estatutos de que no si tú lo haces por una buena razón a ti no te pasará nada o sea no sé si eso es así tampoco quiero hablar mucho de suicidio pero esa parte me tiene como que un poquito como que bueno él le dio la exclamación al final el tipo se suicidó no creo que vaya a ir al cielo pero bueno yo me estoy pecado mucho con esta película y ya lo dejaré hasta aquí que se me está haciendo bastante largo este video solamente quería como que comentarles hoy porque realmente es una película es una película que hoy cumple 50 años y quería hacerle este video en esta semana spooky de Halloween que era una de las películas que tenía para hacer en este mes no ahora pero me di cuenta de que hoy se cumple a los 50 años así que espero que les haya gustado el video dale tu like por favor escribe en los comentarios cuando tú la viste realmente qué sensaciones te dio porque realmente quiero saber qué les pareció a ustedes y todo todo lo que sigue comparte like suscríbete y te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único al igual que mis no, no no era así no era así mi novela el mito del elegido ok y luego mis redes sociales que están aquí en la descripción del video ahora sí qué pérdida me estoy dando en estos últimos videos para hacer esto pero bueno ya aquí lo dejo qué aprendimos hoy cuál es la moraleja de este video que hay que hacer el bien realmente no importa no importa qué y eso es realmente no te dejes agarrar por ningún demonio nos vemos en un próximo video lo dejo Gracias por ver el video.